Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a reclamar el eyedrop de Neon, vamos a ver si hemos calificado en el eyedrop de io.net y también vamos a actualizar eyedrops que ya estamos farmeando. Pues vamos a ello. Por el momento en el de io.net solo podemos comprobar si somos elegibles. Tenemos que pegar nuestra wallet de Solana y clicar en verify y aquí nos aparece si somos elegibles o no. Para el de Neon tenemos que conectar nuestra wallet de Solana y reclamar los tokens. Yo personalmente he calificado con muy pocos tokens porque es un eyedrop que le he farmeado poco y había dos formas de farmear este eyedrop, jugando y haciendo tareas sociales. Yo he visto de una persona que jugó al juego y dice que quedó en el top 1000 del leaderboard y que ha conseguido al valor de ahora 500 tokens. Así que últimamente los eyedrops de los juegos están siendo muy rentables. Yo os recomiendo que si no tenéis dinero y queréis farmear eyedrops gratis, una muy buena manera es buscar juegos que os gusten y que tengan play to eyedrops. Nosotros en el canal estamos subiendo bastante contenido. El siguiente es el de intent x. Si hemos completado los 4 nfts podemos reclamar este. El de tabi está activa la semana 2 de interact. Es muy sencillo tenemos que completar estas tareas sociales y ya conseguiremos puntos que luego nos darán tokens. Luego también os voy a dejar este galse que este proyecto no lo hemos farmeado pero está muy early y es un proyecto que ha recaudado 20 millones de dólares. Tenemos que completar estas tareas sociales y reclamar estos puntos. Y por último también si no estáis farmeando el eyedrop de farcaster os recomiendo que lo empecéis a farmear porque han recaudado 150 millones de dólares. Es una auténtica locura y su eyedrop podría ser enorme. Os voy a dejar el vídeo donde explico cómo farmear el eyedrop de farcaster y también el de warpcaster. Y en nuestro canal del telegram tenemos un apartado específico para farmear estos dos eyedrops. Pensad que seguramente para calificar en el eyedrop y conseguir buen token sea muy importante tener bastantes followers y también en nuestros posts tener interacciones. Así que os invito a compartir vuestros links de los posts que hagáis para que nos ayudemos entre todos y así todos consigamos buen eyedrop. Y como siempre si el contenido te ha sido utilidad te agradezco un montón que le des like y también si no estás suscrito te invito a suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.